¡Ay chicos! ¡Qué bonito el día de hoy! He estado caminando por la ciudad y es que, pues, a veces da ganas de salir a la calle a caminar un ratito para ver, para despejarse y para que el sol llegue a toda tu carita, porque la verdad es que a mí no me gusta mucho el sol, pero hoy día está haciendo un sol muy bonito y pues hay que refrescarse. Por cierto, bueno, a mi casa no voy a ir ahorita, estaba yendo a la, bueno, a la, a la casa de Esparto que todavía no tiene casa, que no me hace caso, que tiene que estar un rato en mi casa mientras que le construimos su casa, pero no, no hace caso, entonces vamos a la casa a la que se ha robado por mientras tanto, que luego la policía va a decirle algo y estoy segurísima, pero bueno, vamos aquí a la casa donde está Esparto y voy a saludarlo. Por cierto, espérate, eh, vamos a tocar el timbre, a ver, toquemosle el timbre. ¡Esparto! ¡Esa pasa! Esparto, no grites así, tú eres tú, ¿qué estás mirando, tonto? ¡Hola, morita! Oye, Esparto, escúchame, Esparto, eh, eh, ¿qué te iba a decir? Ya te he dicho que no te quedes más aquí, hazme caso, te van, te van a, te van a venir la policía y te va, te va a llevar y no haces caso. No, morita, a mí la policía no me va a llevar, mira, yo he estado aquí estos días, he estado usando el baño, la cocina, los videojuegos y no me han llevado, ya no me van a llevar nunca, morita, disculpa si te ignoro, es que me gusta ver la cámara. Sí, sí, no, y no te preocupes porque si te quiero pegar es como que me salen cosas mágicas, escúchame, eh, mira, Esparto, aunque no te hayan dicho nada, puede ser que te llegue a pasar algo y luego te vas a quejar. Y yo no te voy, yo no sé cómo te voy a defender porque, porque yo sé que se está haciendo mucho ruido aquí en el vecindario y puede ser que, que, que te hayan escuchado y porque todavía el niño en la casa no está. Y tú no puedes apoyarte de una casa que no es tuya. Pero, morita, no, eso no va a pasar, ¿tú crees que, 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 que me van a ir a decir algo? Esta casa no es de nadie, no es ni mía ni de nadie, morita, nadie ha reclamado en estos días que yo he estado aquí. ¿Cómo que nadie? Bueno, mira, te estás salvando por el momento porque luego, luego puede ser que venga de verdad alguien a reclamar y te vas a estar quejando y luego yo no te voy a ayudar, pero bueno. Bueno, antes de que nada, Esparto, un reto, un reto de likes. Chicos, chicas, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como esto. Recuerden que si quieren un corazoncito en el, bueno, en los comentarios tienen que escribir robo. Si escriben robo, les voy a estar dando un corazoncito, así que... ¡Robo, Robo! Escúchame, Esparto, ya te dije, ten cuidado, mejor es que te vayas a, a por unos días, estar en mi casa y luego ya empiezas a armarte tu casa o a hacer que alguien te la arme, pero pues ya, debes entender eso, ¿ok? ¡Morita! ¡Pero están tocando el timbre, morita! ¿Están tocando el timbre? No escucho que toquen el timbre. ¡Eh, morita! ¡Están tocando el timbre! Bueno, voy a ver, Esparto, ¿quién está tocando? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Y por qué no responde? Buenas, buenas. Hola, señor. Me presento, soy la policía municipal de este pueblo que no sé cómo se llama. Todavía no tiene nombre, pero es un vecindario muy bonito de Mora. Perfecto, vecindario muy bonito de Mora. Sí, la policía municipal del vecindario muy bonito de Mora y me han reportado que han estado sucediendo un poco de intrusiones dentro de esta casa. Eh, no, 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 no ha pasado nada. Todo es, eh, todo es una suposición. Yo creo que debería... Estoy viendo a alguien allá atrás y esta casa. Ahora me la puerto, si no procederé a entrar a la fuerza. ¿Qué es? Hay un rato, señor. Espere, espere, que tengo que hablar. Eh, escúchame, Esparto, Esparto. Afuera, afuera, afuera hay un policía y te está buscando. Bueno, no buscando, es que dice... Como que me está buscando, Morita, Morita. No, 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 buscando nada. Ayúdame, 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 ayúdame. Cálmate, cálmate, espérate, espérate, escúchame. El policía dice que va a venir y no sabe quién eres, no sabe absolutamente nada, no sé ni por qué salteó. Pero, pero Morita, por favor. Ayúdame, ya, pero me puedes escuchar, por favor. Ábrame la puerta ahora mismo o entraré a la fuerza. Ya voy, señor, ya voy, espere que estoy hablando un rato con mi amigo Escúchame, Spartor A ver, ya, ya, escúchame, ya, ya, déjate hablar, escúchame El policía, el policía, solo le han hablado, él no sabe quién eres, no sabe nada, no sé por qué dijo lo que dijo No sabe nada, solamente va a venir y seguro te va a preguntar si eres dueña de la casa Entonces lo que le podrías decir es que eres dueña de la casa Y ya, a ver si se lo cree Seguro va a venir y va a revisar la casa, ¿entiendes? ¿Seguro, amorita? ¿Qué va a suceder eso? Sí, es lo que te estoy contando Bueno, amorita, ábrele la puerta, no, amorita, ábrele la puerta, amorita Tranquilo, 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 tranquilo Eh, señor policía Eh, sí, dígame Ya, eh, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que decía? Pues dígame otra vez A ver, necesito pasar a hacer una revisión a esta casa Ok, ¿me puede decir quién le llamó y todo eso? Eh, le digo, soy la policía municipal y no le tengo por qué dar explicaciones a usted, tengo aquí mi placa de policía Ay, está bien, pase señor Pero... Yo cierro la puerta, yo soy la autoridad Bueno, cierra la puerta, venga, sí, dígame Este de aquí es mi amigo Él estaba conmigo conversando y ya me sabe Eh, Spartor en la policía Policía Spartor Eh... Dígame su nombre, por favor Mi nombre es Mora, mi casa es la del frente allí La que es... Perfecto No le pedí más información, solo su nombre Y usted me está diciendo que se llama Spartor Sí Perfecto, quiero que me deje un momento aquí con él No, quédese aquí, hágase presente Ajá Voy a hacerle un par de preguntas a Spartor y quiero que usted esté de testigo Ok De lo que él me va a decir Sí, yo estoy de testigo, no se preocupe Bueno, primera pregunta, señor Spartor Ajá ¿Usted es dueño de esta casa? Ya sabe qué responde el Spartor, porque si no la cosa va a salir mal Monita, ¿qué le tenía que decir? Eh... No me... ¿Qué me estás diciéndome? ¿Qué está hablando? ¿Por qué le responde eso? ¿Por qué le pregunta usted eso? No sé, la verdad, no sé, no sé qué está hablando Eh, no, no sé Ya, 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 ya Sí, sí, yo soy dueño de esta casa Yo soy el único y nuevo dueño de esta casa Ah, ya, eso dijo él, entonces Ya Ay, Dios mío, no sé qué está pasando ¿Y qué más, policía? ¿Es decir que usted conoce cada rincón de esta casa? ¿Usted sabe dónde está cada cosa? Porque todo es suyo, me imagino, ¿no? Ay, Dios mío, Dios mío, chicos Sí, 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 yo, 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 yo conozco cada, cada cosa de esta casa porque es, es mía, absolutamente mía Ay, Dios mío Eh, eh, policía, pero ya hice tantas preguntas, ¿qué más quiere hacer? No, le voy a hacer un par de preguntas más si usted haga silencio, solamente está aquí presente Ok Quiero que me diga, ¿por qué me está dando la espalda? No sé, no sé Bueno, quiero que me diga en la parte de arriba qué es lo que hay y qué se encuentre, qué tiene el segundo piso Oiga, pero Y si se equivoca Oiga, pero, ¿por qué preguntarle esas cosas? ¿Por qué no inspecciona y así? Él le ha dicho que es el dueño de la casa, ¿no? Perfecto, entonces vamos a inspeccionar cada rincón de esta casa, sígame usted Oiga, pero, pero este policía es muy, ¿y Spartor no va a venir o qué? Ah, bueno, que es verdad, me tiene que seguir el señor Spartor, venga, señor Spartor Sí, dígale que le siga, ajá Sígame por acá, por favor Oiga, señor policía, estoy teniendo como que, uff, respirar, uff, inhalar, 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 inhalar con usted Ah, respirando Bastante, sí, bastante Sí, ya, 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 ya no estás respirando No, sí, estoy respirando Es que a veces siento que la gente no me escucha Pero nada, nada, cuando digo cosas así, no sé por qué Siento como que no me escuchan y que todo sale mal y así No le ha pasado que comenta algo para que salga bien Y no le escucharon ni al principio ni al final No le ha pasado No me ha pasado, la verdad Pero bueno, eso no viene al caso Estoy investigando y estoy viendo cada parte de esta casa A ver, algún chequeo Por acá hay unas cuantas máquinas de hacer ejercicio Por acá hay unas máquinas también de hacer ejercicio En esta parte de acá es una cama Y un set up Esto es un armario Esto es un set up con una PC Gamer Venimos por acá Tenemos un estante para cosas Una cosa y un televisor Mesa, sofá, peces Tenemos un baño Sí Y ya ¿Qué más va a hacer, señor policía? Ya revisó todo No me cuadra algo ¿Qué no le cuadra? ¿Qué no le cuadra, señor policía? ¿Qué no le cuadra, señor policía? Esta casa no es de él ¿Por qué no es de él? ¿Se olvidó de algo? Creo que sí Sí, de todo Escúcheme, señor policía Dígame Que pídale los papeles de la casa Es cierto Muchas gracias Usted debería ser policía también Sí, señor policía Señor Espartor Necesito que me dé los papeles de esta casa ya mismo Para que quede en veredicto que usted es el dueño oficial Ay, Dios mío, Dios mío Ay, 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 ay Los, los, los papeles, los papeles Morita, 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 Morita Ay, los papeles, sí, los papeles Yo los tenía Ay, los estoy buscando en mi bolsillo Los estoy Morita, ¿tú tienes los papeles? Yo no tengo los papeles Porque los papeles son tuyos De hecho, ¿por qué estás volteado? Dios mío Es que estoy bien, es que estoy Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo que Ay, no Señor Señor policía, le tengo que decir algo Ay, Dios mío Eh, tranquilo ¿Qué me tiene que decir, señor Espartor? Dicen Espartor, ya, yo te voy a ayudar Yo voy a ir a la casa Yo voy a ir a pagar tu fiancé, tú tranquilo Es que yo no soy dueño de esta casa, señor oficial Pero no me lleve a la cárcel, por favor No, no, por favor, escúchame, señor policía No lo lleve a la casa, yo no voy a pagar todo Lastimosamente, no, lastimosamente Él va a tener que entrar a la cárcel Porque está invadiendo propiedad privada No, señor policía, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué va a decir? Él va a tener Sígame para acá, señor Espartor No, Espartor Va a tener que venir conmigo Y vamos a ir a la cárcel en este preciso momento Por invadir una casa que no es suya Así que sígame por acá Sígame, 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 sígame Uy, mire qué bonita luz, están por allá Sí, está muy bonito, señor policía ¿Pero dónde vas, señor policía? Morita Morita, ayúdame, por favor No dejes que me lleve, Morita Tú tranquila, Espartor Yo voy a pagar tu fianza Yo voy a hacer algo para sacarte de la cárcel Morita, pero tú, ¿de dónde dinero? Si no tienes dinero, Morita Yo sí tengo No ves cómo me construí esa casa Yo soy el alcalde de este pueblo Morita, ¿qué es lo que me lleve, Morita? No te preocupes Yo voy a tratar de sacarte Morita, ayúdame No te preocupes Oye, por cierto, Espartor ¿Pero dónde vas, señor policía? ¿Dónde está yendo? Señor Señor Espartor ¿Dónde está yendo? Llévelo, llévelo allí Sígame, sígame No quiere entrar, señor Espartor ¡Haga algo! Me va a tocar abrirle las puertas de esta casa Sí, no se preocupe Espartor Venga, para acá, Espartor No te vayas para otro lado Ve con el policía Para acá, señor Espartor Entre, eso Perfecto Ay, Dios mío Necesito que entre en esta celda también de acá Entre No va No va No va a querer Uy, uy, me cerca Ayúdeme, Morita Gracias Señor policía Este es muy tonto Señor policía Pero no tiene que salir Perfecto, no, es que estas carceletas Estas carceletas no sirven para nada, Morita ¿Por qué no sirven para nada? ¿De qué está hablando? Porque no va a entrar Espartor Espartor se va a quedar aquí Sí, señor policía Solamente quita estos dos Y luego los pone Y déjelo que entre Si usted es policía Es cierto Usted tiene la madre ahí Ay, Dios mío, señor policía Hoy de verdad está Perfecto Un poquito increíble Entre por acá Entre, Espartor Venga, no, váyase Yo voy a hablar con él Y le voy a, voy a, voy a ayudarlo Váyase Hable con él 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 Escúchame, Espartor Todo va a salir bien, ¿ok? Yo, yo voy a, yo voy a hablar con mi abogado Y voy a pagar la fianza Tú tranquilo Hable con él Segurita Hable con él Hable con él